Vamos para el centro de Bogotá, sector San Victorino, popular madrugón y nosotros estuvimos durante la madrugada conversando con los clientes, con los empleados de este lugar y que esperan a todos los bogotanos en horas de la noche y la madrugada para que vayan y hagan sus compras de Navidad. Además, esto ayuda a que crezcan estos empresarios, pero sobre todo muchas personas van a encontrar muy buenos precios. Desde hoy el sector de San Victorino estará abierto 24 horas para que los bogotanos puedan realizar sus compras navideñas. Una de las iniciativas es que el comercio se reactive y sobre todo los clientes tengan buenos descuentos para esta Navidad. El evento inició con una pasarela de jóvenes quienes mostraron diferentes prendas que pueden adquirir en el lugar y también un pesebre humano. El comercio va a estar abierto 24 horas del día de acá en adelante. En resumen es lo que podemos decir. En este momento pues tú estás viendo una pasarela casual nuestra, de nuestra gente. Estamos trabajando precisamente para dar lo mejor a los comerciantes, tanto para los comerciantes en la reactivación económica como para el comprador. Los clientes podrán ir al centro con tranquilidad, puesto que contarán con todas las medidas de seguridad para que puedan realizar las compras de Navidad. Que vengan con tranquilidad a poder comprar en San Victorino. Que tenemos todas las garantías, todos los operativos de seguridad y las medidas para que se sientan cómodos y tranquilos. En los diferentes locales podrán encontrar todo tipo de mercancía, tanto para adultos como para niños. Los comerciantes esperan que sus ventas mejoren en este final de temporada. Bóxer para niños, se hace por cantidad o al de tal también, comercial de tal y al comer. Vendemos también ropa interior para hombres, estilo en algodón licrado, manejamos el de cuadro, con interno, es industria nacional. Nosotros ya llevamos más de 10 años en el mercado, manejamos lo que son vestidos, faldas, blusas, enterizos. Para algunos clientes es muy importante que se están manejando precios del año pasado para tener una mejor economía. Yo me vine a las 9 de la noche de la casa. Llegué aquí y ya había, ya estaba abierto pero no todo. Y sí, estaba movido, movido. Quedan pocos días para Navidad y se espera que centenares de personas apoyen la industria nacional. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.